Se da la partida de la décima del programa, mil metros a la distancia. Prince Junior y muy abierto a Gap Chang buscan la punta. Por el medio se ubica muy cerca Saruk, a su costado lo hace Interferon. Se suma al grupo Alo Alo, también Reina. Por el lado de afuera ha comenzado a ganar terreno La Traviata. Llegaron al poste de los últimos 600 y Gap Chang por fuera, Prince Junior por dentro, pelea en la punta. Cerca Interferon, cerca Alo Alo. En el grupo lo viene haciendo por el lado de afuera La Traviata y a su costado Frica. Llegaron al poste de los últimos 300. Gap Chang ha quedado en la punta, segunda La Traviata y tercera Frica. En el cuarto lugar ha quedado por el centro de la pista Saruk. Último 120, Gap Chang en la punta y avanza Frica por el medio. Faltan 80, sigue bajando Frica. Gap Chang que lo hace por fuera. Frica, Gap Chang llega a la meta. El tercer puesto es para La Traviata, luego Floro. Mazatán y Namimi. Gana la última carrera del programa. El número 9 es Frica con Shirley y Ancapayo.